Volver a besar tus labios rotos Por tocar y acariciar tu linda piel Por besarte de la muerte hasta los pies Por amarte locamente y sin descanso Otra vez me ha dado volver Lamentablemente no puedo ocultarlo Sé muy bien que alguna vez te lastimé Ahora vengo a suplicar por tu querer No me niegues y tu perdón me estoy a ver Solo déjame besarte Tus lindos labios para poder consolarme Para calmar esta pasión que tanto viarte Para llenar este vacío que me dejaste Solo déjame besarte De ser posible hasta la más íntima parte Mi corazón se está muriendo por amarte Y si tú quieres Tal vez yo podría quedar en mi